¿Cuál es el parque que te ofrece juegos mecánicos, restaurantes, atracciones y hasta conciertos? ¿Cuál es el parque donde vives adrenalina pura, con el Sky Coaster, el Space Mountain y el Castillo del Terror? ¿Cuál es el parque que está al alcance de tu bolsillo y que además abre de lunes a domingo? ¿Cuál es? ¡Claro! ¡Divertido! El parque que te da más que los demás. ¡Te esperamos!